¿Ese es un nombre al azar que se ha quedado en internet? No le creo. Vete a hacer foro. Un foro. Un foro de escritorio de ficción. Una ala nueva del wiki de ficción llamado Fundación SCP. Tenemos hasta un videojuego. SCP es un acrónimo que significa Procedimientos Especiales de Contribución. Una web basada en un proyecto de ficción colaborativa sobre individuos, entidades, ubicaciones y objetos que violan la ley natural. Como el personaje de Pedro Roica. El desafío era simple, ¿no? Había que hacerse pasar por un viajero en el tiempo. ¿Y qué pasa con Pegaso? ¿Pegaso?